El abogado Ricardo Reina, representante legal de Marlon Martínez, acusado del asesinato del adolescente embarazada Emily Peguero, aseguró este martes que no hubo asesinato, tan solo se trató de un intento de aborto que degeneró en una muerte involuntaria de la menor. Reina ofreció las declaraciones luego de que el primer juzgado de la instrucción de esta ciudad ratificara tres meses de prisión preventiva contra su representado Marlon Martínez. Agregó que el Ministerio Público no posee suficientes pruebas en el caso contra Marlon y Marlon Martínez, y que será el próximo 18 de mayo, en juicio preliminar, donde se conocerá la realidad del hecho. Recordamos que en este caso fueron excluidos del expediente Bolívar Ureña, Boli, tras el beneficio de un criterio de oportunidad, María Balvinas Rodríguez y Sugel Miguelina Polo, ambas amigas de Marlon Martínez y el hermano de esta última, Henry Martínez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.